Música Están visitándolo para hacerle una entrevista y que nos platique acerca de estos contactos que usted tiene o tuvo en su momento. Sí, como no. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de identificarme ante ustedes. Saben perfectamente que en una entrevista como la que ustedes me hacen, crecemos juntos. Y precisamente que al crecer juntos, seremos más fuertes. Y la unión hace la fuerza naturalmente. Pues, ¿qué quiere que le conteste? Bueno, primero que nada, ¿cómo surge este contacto con usted? No le hace que rayen la ficción. No importa, usted platíquenos, que para eso estamos, para escucharlo. Jurándose, jurándose, lo más sagrado que no le diga una mentira. Bueno, es que yo, yo en realidad yo nací con este don, al grado tal de que me acuerdo ahora mucho de un dato bíblico que dice, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nunca dicen que cuando dejen ya de ser niños los arreglen de él, porque ya se los entregaron a Lucifer. O sea, que desde el momento que una persona manda a su hijo al tínder o a la escuela, quiéralo o no, es como si lo entregaron al demonio. Me apoya la poetisa, hombres necios que ocurre, ahí es a la mujer sin mujer, ¿cómo se llamaba? Monja. Sor Juana Inés de la Cruz decía, con toda su sabiduría, con toda su habilidad y con toda su aprendizaje, decía, ¿por qué no habrá colegios donde borren todo lo que uno aprendió? Simple y sencillamente, el día es hermoso, pero si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia hiperdimensional, esto lo producen los protones. Los protones son Lucifer, los electrones es en la noche, es precisamente cuando uno tiene el cuerpo y la mente vencida y dice, uno no quiere saber ni del mundo ni del cuerpo. Se entrega a uno un sueño reparador y después, determinado tiempo, despierto con un nuevo sol, con una buena oportunidad de vida. Desde lo personal, mis padres, todo esto existe, mis padres eran, pues, común y corriente. Pero, un día, fueron al cine, y vi una película que les fascinó, donde el personaje se llamaba Oscar. Dijeron, si el niño no hace hombre, le vamos a poner Oscar. Muy malo, hacer esas cosas, porque roban el espíritu de la persona. Entonces, nací yo, nací muerto. Dijo, mi mamá, el día que te vas a hacer parece que iba a parir al demonio. Ah, gracias. Y, digo, pero cuando naciste muerto, la, antes no habían doctores para eso, pero, sabían mucho más para escasos comadrones que ellos. La verdad, los niños, le estaban ahí, le estaban a la nalgada y lloraban. Pero, dice, mamá, no lloraste. Mamá, no lloraste a todos, así, y luego estás todo peludo, y me asusté. Pasó el tiempo, parece que todo se normalizó. Pero, empezamos a decir, hijo, ustedes no son mis padres, no ustedes es mi madre, no ustedes es mi padre, yo tengo mis padres, mi propia familia, y a mí no me están molestando nunca. Y no me están molestando nunca. Y a mis hermanos, los, los, este, me convirtió a su vida demasiado, demasiado, confundidos, con sus ideas y con la vida. Claro. Entonces yo, niño aún, eh, teníamos una casa muy grande, con huerta, con huerta, y también con mucha hortaliza, y una fuente, de la que se extrañe el agua para regar. En la noche, ella sabía, mi cita que tenía, que tenía como unos tres años, un niño, y me iba, a la orilla de la fuente, me sentaba y veía, y empezaron a salir, deidades, después del viento, deidades, después de la tierra, salían deidades, después de las estrellas, se desprendían, después en una burbuja, en una burbuja, burbuja sagrada, corríamos todos felices, entre los árboles, pero no pensábamos, ni hablábamos, ni hablábamos, ni pensábamos, pero, era una felicidad tan profunda, que no quería que nadie, no quería que nadie, de repente mi hermana iba, Oscarita, aquí usted, haga de cuenta que, se esfumaba, si se esfumaba, déjame lo repito, mira, que piensa que, está bien, pero cuídate, otra vez volví el milagro, a mí me fascinaba, ese mundo, no hablábamos, no, no había nada, creo que ni pensábamos, pero una felicidad tan grande, que luego, me empiezan a mandar, a la escuela, primer lugar, al otro de mi casa, una pareja de tíos, que eran los dos profesores, en el otro, también el profesor, total, que la tía, se sentía muy, me quería mucho hoy, y me alzaba, en la escuela, cuando era día, de la bandera, el lunes, y decía, y luego me bajaba, y ya, la recitación, que nunca se me olvidó, la bandera, al grave redoblar, de los tambores, la tropa marcha, desplegando el aire, la seña nacional, de tres colores, milala, y empezaba así, y le estaba mucha risa, y aplaudían, al verdad, el muchachito, y se lo alzaba, que bonito, pero resulta, que empezó a irse, ese mundo, poco a poco, y en lugar de ese mundo, aparecían visiones, que se me ven encima, o sea mentiras, aquello, era cierto, esta no, son visiones, que después, se esfuman, y ese, y ese mundo, lo, lo anhelaba tanto, que a veces, me quedaba sin respiración, y veía que se acercaba, para respirar, eso me parecía, pero, entonces, como mi, mi abuelito, que fue el comercio, que yo me creé, al revolucionario, era, era decir, la tierra, la tierra, este, de quien la trabaja, Zapata, exactamente, ahí está retratado, con el Mauser, en la mano, ahí, y acá, entonces, su hermana, era viguista, está al otro extremo, con una, carabina 30-30, un, una carrillera, bien armada, fumando marihuana, como costumbran, los judíistas, y unos ojos, de muy pocos amigos, bueno, en esa, en esa disciplina, mi primer juguete, fue una, escopeta de chispa, que se ponen polvo, arregla, miliciones, y bueno, iba solo por el campo, me fascinaba eso, y un día veo, que, un extraño, un extraño, como que venía, del cielo, se, se, se posó, adelante, de mí, y empezó, a salir, unas criaturas, que teníamos la semejanza, con nosotros, pero muy bajitos, de estatura, y dije, mentiras, mentiras, estos vienen de ahí, de las estrellas, yo creo que allá hay gente, y su ciencia, lo permite, y vienen, pero estos no son, los que yo busco, estos no son, estos son igual que uno, no fue ninguna sorpresa, después, pasaron los años, y me fascinó, la ciencia, hiperdimensional, papá y mi mamá, tuvieron que dar la firma, para que, me admitieran, tres meses, cada tres meses, pagos en dólares, cada tres meses, o, el, el examen, el que no lo pase, se les da de baja, por su propio bien, porque las, las glándulas, les estallan, y así van pasando el tiempo, que de mil, digamos, quedan unos, unos setenta, ya, ya después de unos, sesenta y dos años, después que pasó, ya todo el tiempo, los niños, cuando son niños, están en el cielo, los niños, cuando los llevan, a inscribir a la escuela, los entregan, con lucifer, los niños, cuando crecen, crecen, con la maldición, del día, el día, es luz bella, el mortal, piensa, cuando piensa, razona, cuando razona, se confunde, y se pierde, y entra en un estado, de duda, primero quiere, luego ya no quiere, luego ya no se quiere, no, no sabe si quiere o no quiere, se pelea con él mismo, y de ahí, nacen las desavenencias, y las guerras, y la locura, y demás, ¿qué se necesita, para que haya un mundo, sagrado, como las escrituras, de todas las, religiones, prometen? Una cosa, la humanidad, debiera estar, preparado, por las dudas, que este sol, que respiramos, son puros, protones, es luz, para que nosotros, volviéramos a, a tener esa paz, tendríamos que hacer, que revivir, de los recursos, para el futuro, la sabia, el sabia, invento, que tuvo Tesla, del alumbrado, que se puede dar, a todo el planeta, sin cobrar, ni un solo centavo, hasta con el electromagnetismo, del medio ambiente, y lo lograba, claro que los patrocinadores, de Nueva York, millonarios, y ambiciosos, vieron que eso, no tiene ningún beneficio, y dicen, pues quien gana, pues nadie, todos van a, a gozar, pero nadie, va a tener que, y en que forma, de que, le quitamos el dinero, los pobres, dijo, pues es que tiene un invento, hay una de la electricidad, que mandó a la basura, porque dijo, esa era pura basura, en que consiste, en eso, tráiganmelo, cuando lo vieron, que era, que tenía por objeto, hacer más rico al rico, y más pobre al pobre, inmediatamente, se olvidaron de todo, pero, pero para que un mundo, pudiera vivir, sin este sol, tendrían que vivir, como viven, en el mundo subterráneo, que su entrada, está aquí, y puede ser, lo de Culiacán, y la, y el Códice, aquí lo tenemos, es del Tíbet, pero lo aceptó la ONU, y el, y el, y los libros, se ha presentado por Dichov, tiene la portada a eso, porque él fue el que, lo trajo de allá, entonces, quiero decir, que para cambiar de dimensión, y llegar a un, objeto de la ciencia, hiperdimensional, que es la ciencia de los dioses, donde todo se hace, sin tocar con el pétalo, de un arroz, el polvo del universo, pero que en aquellos tiempos, y todavía ahora, que ya todo se está despejando, poco a poco, con el petróleo, y que va a desaparecer, y demás, pero, falta un poquito, pero que ya está probado, el quinto sol, y la cuarta dimensión, quiero decir, que fuéramos considerando, una locura, vivir, en un mundo, que no tuviera, este sol, que tuviera, una luminosidad, como el que está en Agarta, la, la que está, en una, un mundo, que está abajo de nosotros, el codice, que se trajo, el profesor, Paul Khrishov, por mandato, de Adolf Hitler, fue precisamente, la, la cosa, más feia, que pudo haber rescatado, cuando llegó, el profesor, Paul Khrishov, aquí a Valle, fue porque, traía, toda la información, para dos, once tomos, pero, cuando llegó, se dio cuenta, de que la Alemania, se había rendido, perdió la guerra, no razonó, se vino directamente, a Valle de Santiago, y fue mi maestro, entonces, lo recibió aquí, el señor Basilio Rojas, un agricultor, y hombre muy sabio, que le decían, el caballero de Valle, de Valle de Santiago, porque además, de su edad avanzada, era un hombre, es un profesor mío, un hombre muy bien parecido, muy bien conservado, lo trataba muy bien, porque él también es escritor, y me metí, uno de sus hijos, tenía tres hijos, Basilio Rojas, han sido políticos, políticos muy destacados, y ejecutores, y demás, y dijo Carlos, dijo, oye, dijo, vea, que el profesor Kirchhoff, está muy fuerte, pero para once tomos, que son voluminosos, se mea, así que, vamos a decir, que si no, no son una remembranza, de su obra, y sácate por allá, y le dije, te imaginas, lo que le estás pidiendo, y le dije, lo pedimos, si no quiere, y pues no, ya, bueno, le dije, pues pídanse ustedes, que son hijos del patrón, y yo, que no los, me piche, no, dijo, no tienes, papá, te quiere mucho, y nos está bien, vamos, fuimos, el profesor, por dicho, hablaba casi bien el español, y lo entendía, cuando le ofrecieron, si nos podían arrememblarse, de su obra, accedió con bondad, debido a que lo trataba mucho, muy bien, su banditión, yo les podría decir, en palabras, que acostumbramos, que impresión me dio, como científico, cuando tuvimos su plática con él, simple y sencillamente, bebimos, bebimos de sus labios, el oro, legítimo, el de la sabiduría, conocimos, como es el interior del cerro, de Culiacán, preciosísimo, como está la entrada, que es un volcán apagado, que es 16 kilómetros, y es 18 kilómetros, en otra capital, ese camino para llegar, y ahí hay dos, dos indios, muy, muy implantados, a una y otra parte de ese lugar, para que no entre cualquier persona, y vimos que en aquel mundo maravilloso, hay sirenas, y hay, no, como es que dicen, que el muestro del OVNES, este aquí de la alberca, lo retratamos, y está patentado, no más que nosotros los mexicanos, no pedimos, por la verdad, que ni algo de regalías, y ellos se hacen ricos, siempre así ha sido, total que, del cerdo de Culicán, de la parte de arriba, hay una gigantesca, una gigantesca piedra, de la cual, sacaron este códice, es la entrada, ahí están, las siete tribus, y la cárcel de alumbrado, que usan, que es el azul verde, que les dio, y el gobierno, se da cuenta de eso, pero saben, que no es el momento, el momento, el momento, es el momento, les puedo decir, que después de mayo, de este año, vamos a empezar, a ver cambios, cambios, cambios muy, muy poderosísimos, que nos van a dejar, ni que pensar, ya fue aprobado, el quinto sol, vino, el presidente de Yuriria, porque llegaron, los representantes, de las siete tribus, y quién sabe cuántos, cientos de equimias, que son, como, te decir, ranchos, y entonces, le dijeron, al presidente, venimos, queremos inaugurarse, pero es imprescindible, urgente, y una condición, que localizaron, un ser, que se llama, Oscar, alrededor de donde, Ramírez, dijo, el presidente, pues lo he mencionado, pero no sé, dijo, localícelo, y si usted lo localiza, aquí va a estar presente, el presidente de la ONU, el UNESCO, de la Confederación Mundial, de la Educación, y vi, a los, a los, esos, de los individuos, dijo, bueno, que estos individuos, que no, no dan, a pensar nada, son capaces, de mover el mundo, de esta forma, que hasta, venir es personal, nomás, a comprobar, si es cierto, y si, porque el tiempo, no nos trae, es más, le vamos a dar, tres días a usted, para que lo localice, pero si no, lo localiza, nosotros, damos la espalda, y nos vamos, y el sexto, el quinto, solo que se quede, como de costumbre, otra vez, con Lucifer, y que no llegue, la era de oro, que tanto hemos esperado, entonces vino el presidente, tres días, estuvo aquí, todo se publicó, en un periódico, que se llama, Milenio, que sale cada ocho días, me dio algunas, algunas, algunos periódicos, a la editora, si me, si me, acuerdan, antes de irse, y todavía tengo, el subsecuo, no vale la pena, ahí está, entonces llegué yo, le dije, mire, dije, yo que posible, una pura vacilada, porque pues, esos tipos, le dije, que como va a ser, que muevan al mundo, en esta forma, posible, y dije, mi señor, mándeme, un, medio de transporte, y después, que me regrese, pero, ante todo, día y hora, así se hizo, salí, para el unirio, ahí estaba, ahí este presidente, la UNO, el presidente del UNESCO, todas, grandes personalidades, movidos por esos hombres, y dieron, iba a comenzar, el interrogatorio, no sé qué, cuando dice, el de la UNESCO, el de la UNO, ¿qué es eso? Ese mapa, ¿qué significa, que se lo debemos estar buscando, en todo el mundo? Nunca lo debemos tener, tal vez más, ni sabíamos, ya no existía, ¿quién hizo eso? Dijo, vele abajo, los caras de don Ramí, lo hizo como un regalo, para que lo usáramos, como escudo, la tierra de los aztecas, la laguna de Yuriria, el cerro de Culiacán, y como esto, yaztlán, lugar a las siete tribus, que en el año, nahuatl, muchas tribus, el águila que paró, según todas las leyendas, en la isla del Socorro, devorando la serpiente, corrieron, los de aquel tiempo, indígenas, a avisarle al rey, el rey sin más, que todos están con ansias, a hacer señal, fue inmediatamente, y encontró, que una indígena, con un lazo, le estaba lanzando piedras, al águila, el águila voló, y dijeron, y el, y el, el rey vio, y le dijo, que por qué iba volado, si esa era la tierra prometida, dijo, prometida para nosotros, dice, pero aquí va a ser la capital del mundo, por eso voló, es ahorita la capital del mundo, y lo van a ver en este, una plana completa, le dedicaron, doscientas, sacerotizas, y los hijos de Villa, los decentes de Villa, los decentes de Zapata, bueno, todos los más importantes del mundo, allí presentes, entonces dijo, el de la UNO, en esa ocasión, cuando andamos, andan en trastillo, suspendan la entrevista, vamos a firmar, y a sellar todo, esto era lo que queríamos, todos firmaron, todos sellaron, y dijo en la UNO, quizás haya muchos, que digan saberlo, pero el único que tiene secreto, era Oscar, y hay para allá nadie más en el mundo, por eso lo queríamos, y yo decía, por qué me vendrán tantas, cada año, me vienen invitaciones, con un corazón en medio, y luego se repiten a mí, dicen, apreciable ser de luz, y yo, pues nosotros somos, ahí lo tenemos, como nuestro abuelo, como el más sabio de nosotros, sabemos de todo, lo que usted sabe, y solo usted podía hacer esto, sin más, acordarnos, y llegó el día, no, pues fíjese, que personalidad, mueven estos, de Estados Unidos, de Alemania, de cuántas naciones, de los más, poderosos, que tienen estos, quién son, bueno, en fin, que se pasó, y entonces, y entonces ponen, en el periódico, de todas las personalidades, que fueron, de la ONU, de la UNESCO, de la educación mundial, y después, todas las personalidades, sus cargos, que fue la de tal, en representación, del gobernador, que fue la de tal, que quien saque, y luego llegan a mi nombre, Oscar Rondo Ramírez, el investigador único, de Chico Mosto, y Aztlán, y ese es el nombre, que tiene allí, y ese es lo que, querían saber, el secreto, no, por eso, y esa lejía, que este es el comienzo, porque como vamos a pasar, a la cuarta dimensión, y al quinto sol, ya podemos, ya podemos, hablar, y negociar, con ellos, y sacar, un nuevo mundo, a la superficie, desde el punto de vista, que sepan que existe, que tenemos relaciones, y se los cristóbal Colón, de un nuevo mundo, que les parece, está ya, blandito, y está al alcance, de la mano, si esto se logró, que no se logró, con los testimonios, que están poderosos, y, y allí en ese mundo, viven, con alumbrado azul verde, y de otra capital, es azul, es verde puro, pero todos con el mismo, con el mismo poder, el ectomagnético, que nada le piden al sol, pero solo así, borrando, la entrada, de Lucifer, a la mente, se puede volver a ser Dios, entonces, la pregunta, señor Oscar, eso que usted dice, de la entrada de Lucifer, es lo mismo, que se puede decir, como el ego, la mente racional, exactamente, el simple hecho, de que usted, primero quiere, un ratito, ya no quiere, y eso nos va a ser ido, después no sabemos, si queremos, o no queremos, tenemos un humor muy negro, y la agarramos con el mundo, eso no pasa, en un sueño, profundo, y reparador, o sea, sobre Juan, en esa cruz, porque no habrá, escuelas, donde nos barco, donde nos, borren todo, lo que aprendimos, para ser, criaturas de Dios, bueno, entonces, en ese mundo, ya no hay protones, solo, en las clases del átomo, el sol, son puras diversiones, estas son protones, y electrones, son, los que arriban, en la noche, entonces, para eso, se necesita bloquear, el sol, para que entre, el otro sol, y, y en, y en esta cuestión, como dice ahí, ya se inauguró, ya se aprobó, y por primera vez, en la noche de los tiempos, el enigma, quedó, quedó, descubierto, Lucifer, Lucifer, por fin, perdió, porque a todos los adeptos, de Lucifer, les dicen, hay más que ni se me cansa, yo soy un, un ser de oro puro, y ustedes lo van a tener, todo, mucho dinero, y de donde el dinero, se lo hizo Dios, pero se los quitamos, la mercadoteca y demás, pero después de cuatro soles, que nunca supieron dar la respuesta, llegó esto, en este mapa, dijeron, no hay más, y por unanimidad, todos firmaron, y dijo, quizás haya, muchos, y así lo publicaron, pero este es el único, que en todos los tiempos, ha sido sellado, y firmado, y no hay más, queda inaugurado, el, 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 quinto, y la laguna, y la, cuarta dimensión, y dijo algo, alguien nos aparece, Correa de Toros, el quinto es el mejor, le dije, naturalmente, que sí, y, ya nos dimos, qué es decir, que para esto, bueno, lo más lo que decir, porque es una comparación, igual hubiera sido, no hubo ni el centavo de recompensa, el premio Nobel, aquí, un recibimiento, que, no me les, no hubiera, todo, dinero, nada, venía reflexionando, cuando, ya pasó el inauguración, dijo, me dijo, me dijo, a mí mismo, lo cambiarías por, por cinco premios, no ven, por cuantos, no, le dije, un extra descubrimiento, que si así, no se cobra el dinero, quemaría las manos, como, como, no, 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 ni un centavo, pero, el descubrimiento más grande, de, de la noche, de los tiempos, porque un sol, pues, no sé si, a 26 mil años, y, y, siempre reprobado, por eso, le decís irnos, tal vez, el quinto, tal vez, al quinto sol, otra vez, le ganamos al todopoderoso, y seguimos, tal vez, al cientos, al sol, número cien, tendremos lo mismo, y ustedes, lo tendrán todo, pero, el día, que perdamos, porque un día, tenemos que perder, porque nos va a ganar, Dios todopoderoso, ese día, para nosotros, acaba todo, no sería mejor, gozar la hora, pero, que quiera, váyanse, ahí está el poder, más glorioso, que la resurrección, de la carne, que el perdón, de los pecados, que, no dudo, no dudo, que sea cierto, pero miren, como un asno de pobres, como crecen mártires, como mueren, crucificados, quieren, váyanse, después, ya no se puede, de allá, o de acá, se aprende lo mismo, dice, de acá, es para, conservar lo que tenemos, y allá, es para, para darles a los que no tienen, a todos, o no, la mayoría, es que se van para allá, si de una, si de una, semilla, de un repollo, como el que está ahí, que está, una camioneta, y abajo, una camioneta, y de la cebolla, donde están, ocho toneladas por hectárea, que es lo que se dan, con esta técnica, se dan, doscientas toneladas por hectárea, y sin la voluntad, es un principito, que cada de las sedes, les decíamos, tennos la oportunidad, que crezca, que acépenlo, y abriremos, dimensiones cósmicas, donde, la ciencia, y la, y la técnica, se vayan, como de rayo, al futuro, no, no pudo ser, porque, se ven muchas cosas, que tenían razón, por ejemplo, que la humanidad, es un espíritu, una evolución, ahora mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero, un descubrimiento, o un invento, demasiado futuro, tramo el equilibrio, de menor a mayor, todo a su tiempo, las vacas, cuando dan mucha leche, tiran los excedentes, en ruedas y carreteras, y así es en la pesca, es en la agricultura, y todo es por el egoísmo, de los intereses criados, entonces, va a llegar bien, que se acabe todo esto, pero para esto, necesitamos saber, ganar, y ya ganamos, con un 10 de calificación, y con una comprobada, de unos cuantos minutos, terminó todo, y dije, no, este triunfo, la vida va, y viene, a veces es un suspiro, pero un logro de este tamaño, no, hombre, la juventud que viene, si alcanzo a llegar, porque ya está la, en, en reducción, para el futuro, que los irán sacando poco a poco, y está la fórmula, para que la edad media, del ser humano, sea de 220 años, pero más adelante, está el, 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 el gobierno celestial, que la vida es eterna, los, los jardines son de miel, no, las, las selvas son de miel, los jardines son, son divinos, nos podemos comunicar, con el, el último fragmento, de la, de la naturaleza, contra el más, el más, el más grande, verdad, entonces, desde este momento, digamos que la cuarta dimensión, es viajar al pasado, al presente, sin salir del cuerpo, siempre que va a llegar, un personaje, hay, unas que se llaman, patrillas de, de, de vigilancia, van viendo, cómo está el camino, aquí también, Julio Verne, con uno de ellos, viajó al futuro, y vio de dónde salió, la nave, para la luna, le salió exacto, Julio Verne, viajó al centro de la tierra, y vio que era hueca, y del libro, todavía está a la venta, la tierra hueca, el negromante, Ignacio Ramírez, en su libro, el negromante, por Ignacio Ramírez, también tenía el mismo poder, y se colocó, más allá de las estrellas, de la osa mayor, y vio, hacia abajo, que la osa mayor, estaba haciendo paralelismo, en cuestión de los siete cráteres, de Valletes de Santiago, y Yuridia, y entonces, hizo de su propio, de su propio puño y letra, un mapa, donde puso, las siete luminarias también, de ahí me inspiré, para todo esto, él, después lo vemos, él, ahí, está enmarcado, el que hizo de su puño y letra, este libro, me lo trajo, la doctora Guadalupe, la hija, el muralista, Diego de Rivera, dijo, mira, dijo, el negromante, tomó en cuenta, y esto, vale una foto, ¿cómo no? Y, y tenemos, personalidades que, pues, que parece que nacimos, para que siempre nos tengan, en el manicomio, pero, además, hay muchas cosas hermosas, de una, de una, de un poema de Homero, se descubrió Pompeya, ahí traía el secreto, nadie lo ve, pero quien lo pudo ver, lo descubrió, igualmente aquí, cuando lo vieron, dijo, todos los elementos, ahí están todos, este es un mapa, y le dijo, el negromante, un poco más grande, que el, el caliente en el Azteca, dijo, cada quien en su lugar, único, no hay hacer en cada, en el caliente en el Azteca, este, y en esto, ya lo tenía, pero nosotros, a lo que ven, un escándalo, le pones un perro, no, entonces, alineate, y adelante, y, y así, fue como, terminó eso, con muchos, grabados, de pie de grabados, y fotografías, en esa inauguración, de los más destacados, financieros del mundo, ojalá, nuestras autoridades, sean capaces, de comprender, y sean, lo firmado, lo firmado, está, lo sellado, lo sellado, está, pero ellos, ellos, ellos dijeron, que con, capitales muertos, los capitales muertos, son los que tienen dinero, en Andorra, en Suiza, tienen que firmar, cada año, la bóveda, que tienen, rentada, y pagar, lo que va a ser, por un año, cuando duran, cinco años, sin ir, entonces, con el gobierno, con orden de los gobiernos, la abren, y todas las riquezas, están allí, pasan, a capitales muertos, cuando hay, este tipo, de, acontecimientos, decían, que el agua, de la laguna, yuridia, tan contaminada, debían ser potable, que allí, van a ser, apenas, que están, y están, en una isla, que desembocara, una zona comercial, de la misma laguna, muy bonita, y que, y que iba a ser, la capital del mundo, donde, todos reconocían, que de ahí, salieron las siete tribus, esa es la redundancia, del micros, al macros, quiere decir, que lo que ocurre, en micros, se reproduce, en macros, lo de abajo, igual que lo de arriba, lo de adentro, igual que lo de afuera, lo de afuera, igual que lo de adentro, es la redundancia, pero de la humanidad, donde está, decían, donde está, donde comenzó, pues aquí, de aquí, se van a las siete tribus, siete en lengua na hora, y muchas, más de siete, o menos de seis, pero, todo, con una alta calificación, de diez, y se fueron agradecidísimos, yo los despedí, con todo el amor, que me trataron, había hasta generales, y se que estaban, en esas etnias, y en esos, en esas tribus, me trataron muy bien, pero, pero, allí, en esos mundos, no existe el dinero, no existe, nada, todo se da, sin tocar el pétalo, de una rosa, todo se da, solo, basta con decirlo, uno, y ya, no, no hay tiempo, para, para, para arrepentirse, si estás, en esa burbuja, que de niño veía, como le extrañaba, que barbaridad, pero mucho, y no se pensaba, ni se hablaban, simplemente, como una burbuja, y, y pues nada más, que ahí, y de esa ciencia, hiperidimensional, hay muchos inventos, porque también, los que se van, con los otros, también estudian, lo mismo, pero más que ellos, lo, ocupan, en cosas félicas, para tener, al mundo sometido, y así, como aquí hemos hablado, de lo que hablamos, también, una guerra atómica, en toda forma, duraría, diez minutos, y a los diez minutos, el planeta, había explosión, y se convertía, en una zona, de asteroides, y hay una, entre, Saturno, y Júpiter, los, de más antes, le llamaban, el planeta amarillo, una humanidad, que tal vez, por ser perversos, tal vez, por un descuido, tal vez, por alguna circunstancia, los hicieron, precisamente, lo hicieron, precisamente, acerca, su planeta, y si explosión, como está, nosotros, a punto, de, ser, en un caso, de una locura, semejante, también, estamos a punto, de que, termine, en fuego, ya quemaron, el primer pulmón, del mundo, que es la, la, las selvas, en la Amazonas, ya la quemaron, el de, que era el segundo, del mundo, en África, todos los grandes, ricachones, y políticos, dueños, muchos millones, pero con la misión, del quiero más, queman, bosques, queman, todo, pasea, fraccionamientos, y ganar dinero, fácil, que les importa, que el mundo, termine en fuego, que les importa, ellos, nada, ellos, su dinero, y ya, y hay que gozar la vida, ahorita, que la hay, así es, el hemos de ellos, vamos a ver, ahora, que, que pasa, estamos ya, en el momento, del momento, el principito, debe de crecer, pero, dicen, que la redundancia, que para un santo, podría ser santo, debe, que se vean los milagros, no es lo que dice, y yo digo, alguien, ahí tengo un periódico, donde, hace un año exactamente, donde dice, que una civilización, que está muchísimos años, donde se está en la tierra, igual que nosotros, acabo, acabo de hacer la explosión, y toda la humanidad, que logró rescatarlo, que viene directamente, al planeta, de la tierra, esa publicó, hace un año, y hace unas semanas, este, Uri Geller, que quedó las cucharitas, salió con un reportaje, donde dice, que viene una, una civilización, extraterrestre, que viene de, no sé cuántos miles, de años, no sé qué, de años luz, de distancia, o sea, que llevan un año, un año de travesía, y no pueden llegar, serán infinitamente, mucho más rápido, que la velocidad de la luz, para llevar esa, de tan lejos, que no vienen, en plan de, en plan de pleito, ni mucho menos, pero que son sabios, como ya se debe de imaginar, y que van a llegar, el 24 de mayo, de este año, al año, cuando lo anunciaron, no lo decían, pero Uri Geller, ya se ve con un reportaje, sale fotografiado allí, dice, y se vienen, porque su planeta, hizo explosión, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, y está comprobado, una vez más, y en su momento, que se debe de comprobar esto, se pensarían muchos, bien que se estuvieron, bien que estuvieron, desalojando las casas, para alojarse ellos, con un virus, que se hace en computadoras, o en laboratorios, hicieron esta terrible enfermedad, que va pasando, afortunadamente, pero, tenía el don, de matar a las personas, pero no lastimar, las casas, ni los templos, ni los palacios, ni las torres, no más, para que vengan, a tomar posiciones, con los señores, ya cuando esté todo, pues entonces, ya sería, no será por allí, entre muchas polémicas, que después, después de todo, hasta hay un grado, un grado, de verdad, en esto, porque cuando, hacíamos para, las verduras gigantes, poníamos, vamos a suponer, que queríamos cebollas, esas, no se hacen con las semillas, se hacen con el cebollín pequeño, ¿cómo se llama? De cambray, algo así, les ponemos, 100, por decir algo, en el sol, llueve, truene, gel, lo que sea, nunca se debe de mover de bien, como a las dos semanas, más o menos, ya casi todas, se les secó el rabo, y se les secó la raíz, y en cambio, se pusieron amarillas, y aguadas, eso era la basura, que fueron 70, y nomás quedaron 30, pero con las 30, esas absorben, la clorofila del rabo, y todas las sustancias, también de la raíz, y entonces, se trabajan con esas, que resistieron tantas pruebas, para abrir nuevas dimensiones, o sea, lo mismo aquí, quieren que haya poca gente, para poder, para ver que es la que resistió, y que se ha probado, yo diría que, hay otro, hay otro, otro hecho, que nos hace irrefutable, lo que decimos, que por primera vez, en toda la historia, que se tiene, escrita, tanto en Biblias, como en, en libros científicos, nunca la, la iglesia, y la, y la, y la ciencia, se han dado un abrazo, de coincidencia, la religión, porque en el, en el, en este, como se llama, de San Mateo, está en lo que no, en, lo que escriben ellos, y dice San Mateo, si aquellos, si aquellos días, no fueran acortados, ninguna carne, sería salva, y eso es decir, que los días, cuando llegue el tiempo, que los días duran menos, 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 que no alcanzaron a hacer nada, empezó ese juicio final, donde se juzgarán, a vivos y muertos, ¿por qué? porque los muertos, se juzgan en espíritu, y al vivo también, no en la carne, no en el alma, y los que, y creen la resurrección, de la sangre, de la, en la resurrección, del ser, que dice, que todos aquellos, que salieron aprobados, y ahora, son muertos, revivirán, en la misma, punto, que murieron, pero curados de todo, ahora, de ellos depende, porque uno va a poder manipular, su biología, a la edad que quieran, pero, primero está que, para que vean verdad, esto ya Jesucristo, lo había dicho, desde un día, un día, una civilización, tan perversa, como la que tenemos ahorita, lo crucificó, y llenó, de, 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 destrucción, su parte, su parte, ecológica, podemos decir, su cuerpo, y en su mente, en su cuerpo, la parte topográfica, y en su mente, la parte ecológica, porque un día, nos hizo decir, después de que, esta humanidad, ya está muerta, porque en cualquier momento, puede suceder una barbaridad, pero si se logra vivir, entonces, sabrá, que está ya reinando, por seres, por seres divinos, todos los campos, y todos, de un paraíso, como fue originalmente, un mundo, donde todos, debemos ser uno, y uno, podemos ser todos, y entonces, la ciencia, que coincide, resonancia Schumann, se dice, que hasta, que la, que el, el palpitar, del universo, era, 7.H, hasta el 2006, pero después del 2006, el día, al 2012, ya llegaba a su máximo, y entonces, resulta que, llegamos al 2012, y sigue, y los días, siguen achicándose más, y los pájaros, cantan en la noche, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué coincidió, la ciencia, con la religión, en una forma, tan perfecta? Ahora, ahí tengo, también, si se siente, que se ve, me acuerda, le voy a dar, una hojita, al periódico, donde viene, la renuncia Schumann, ah, pero antes, se disculpa mucho, el escritor, de ese artículo, dice, al respecto, hemos de decir, que este tema, ya había sido, tocado por Oscar, a redondo, para muchos, un loco, para otros, un iluminado, que se adelantó, a su tiempo, y sabe mucho más, que nosotros, que pues, por no saber, nada de esto, no juzgamos así, y Alemania, nos acaba de llegar, a un despacho, que ya está ahí, de entender, se llama, la ciencia, hiperdimensional, la ciencia de los dioses, y además, eh, como los dioses, se van a ir achicando, y entonces, como los dios, como se llegó, el, el, el doce, y esto sigue, y como yo les mandaba, muchas reportajes, a Alemania, fue el doctor, porque yo, que era de Alemania, lo queríamos mucho, me han llegado, a mandar muchos regalos, también, de, de Alemania, y, y pues, de ahí venía, la, esto, la resonancia, a Shuma, ella habla, precisamente, de eso, que fue, el vibrar, fue, desde la noche, de los tiempos, el mil, pues, de repente, empezó, a bajar, y los días, se empezaron a cortar, tal, como lo dijo, San Mateo, en su, en su mensaje, 22, 24, viene la Biblia, si aquellos días, no fueran acortados, ninguna carne, se le salva, y el otro, si, toda la metamólica, pues, que va, a surgir, en el, en el planeta, ahí viene, ahí viene, anunciado, y así, empezamos a ver, que el, que el círculo, que el, que el hombre hizo, es un punto, donde empieza, da vuelta, un mundo, y acaba en el mismo punto, y que encontramos, a nosotros mismos, y porque somos, a nosotros mismos, porque nosotros, somos, los responsables, de esta tragedia, o de lo que ustedes quieran, por errores, de a la noche, de los tiempos, que ya, ya se van a retocar bien, y no se van a volver a ocurrir, porque dijo, Adolf Hitler, una tercera raza, nunca será una buena raza, pues, yo creo que tenía razón, nuestros indígenas, verdaderos, verdaderos, dueños de México, hicieron la revolución, y expulsaron, y expulsaron a los, españoles, pero esa raza, ya parece entonces, está muy influenciada, en los españoles, pero finalmente, ni, ni, ni estamos con los indios, ni estamos con los españoles, hicimos nuestra propia raza, como en la noche, los tiempos, en su propio planeta, y vamos a ver hoy, ahora, entonces, vinieron los de la, los de, Alemania, y de esto, donde es, Mussolini, Benito Mussolini, de donde salió la pizza, Italia, Italia, ahí tienen un club de esto, también, y venían que a preguntarme, a preguntarme, esos sabios, alemanes, y demás, ¿qué pasó? ¿Nos puede usted contestar, por qué la raza, en ese hermano, está fallando tanto? En primer lugar, todos vienen de Italia, y vienen de, de Alemania, los bienvenidos, a dos, que hiciste, que lo tengo aquí, en presencia, aunque esté en espíritu, y gracias, Benito Mussolini, que es tu nombre, que tu nombre, y tu familia, te lo puso, a nombre de Benito Juárez, que lo cuidan mucho, pues, le pusimos, Benito Mussolini, así, es que bienvenidos, los dos, con sus equipazos, de fútbol, que fascinan, digo, los equipos de fútbol, porque como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo, y para que ustedes, se entiendan bien, necesitamos hablarles, en su idioma, para que luego, los suban a macros, nunca busquen, una respuesta, en macros, porque se pierden, búsquenla, en micros, en el átomo, y allí la encuentran, les voy a dar un ejemplo, porque ustedes son inteligentes, y son muy listos, y me lo van a demostrar, si no, díganlo, empieza un equipo, y allí, entre todos los asistentes, hay un individuo, que es viajero, pero que quiere ver, ese encuentro, de Italia contra Alemania, ve que el partido, duran 90 minutos, parece ser, lo sacrifica, dicen, yo un poco tardío, me quedo a verlos, pues termina, termina los 90 minutos, usted leí, y la gente no se mueve, ¿qué pasó? dice él, se van a tiempo, se extranse, el partido, sigue, ¿y cuánto dura? Tanto para uno, y tanto para otro, no, no, ya no alcanzo, bueno, pues ya me tiene ese chisme, una vez que pase, lo que pase, sí, me entero, las tiendas extras, pero está a punto, este tipo, de pegarle gritos, cuando acaba, el periodo de penaltis, y la gente sigue sentada, y qué, paso, y le dicen, pues es que, están empatados, ¿sí o qué? Pues se van a penaltis, ¿qué es penaltis? ¿cuándo se acaba? Uh, amigo, se van a marcos, estamos en penaltis, exactamente, como es arriba, es abajo, nomás que abajo, para que ustedes entiendan, ponemos un ejemplo, de acuerdo, que ustedes puedan entender, y comprender, como ahorita, están conformes, no están conformes, sigan, no se fueron, decían adiós, y, bueno, me siento orgulloso, nada más por una cosa, era México, el que les había dado, una adicción a aquellos, y que quedaron satisfechos, además, las, la ciencia, dijo la doctora Guadalupe, ahí, ahí tengo, el reportaje, ¿verdad? De acuerdo a mi doctorado, que es, doctor en la astroqueología, las estrellas de la osa mayor, se sitúan, cada mil cuarenta años, arriba de las luminarias, ella y yo, hemos llevado una amistad, hermanos siempre, pero cada vez, de que ella escribe cosas así, yo salmo mal, dijo, ya doctora, a mi se me hace, que el electromagnetismo, de Bahía de Santiago, no corresponde, a los mil cuarenta años, que usted dice, ya vas a empezar Oscar, ya vas a empezar, no puedo decir nada, porque me metes el pie, y ahí es tu buzaje, o te aguantas, o me demuestro, los contardimientos, tanto ni meves, está bien, a los dos años le hablé, estaba en San Miguel, igual que su papá, que nació allá, doctora, dice, ¿qué Oscar, qué milagro? No doctor, es que le tengo un regalo, un regalo, sí, muy valioso, y se lo que entregará a usted, ¿cuándo? Ah, tiene condiciones, este lo debo entregar, entre, entre, entre doce, y dos de la mañana, horario, horario que debe de ser, y la cráter de la alberca, tanto misterio, sí, ah, para una condición, si no, la deja convencida, rompemos la amistad, para toda la vida, ¿qué le parece? No, pues sí, dicen que, la mujer la perdió, ¿qué? Dale curiosidad, ¿cuánto haría todo? Y me dijo, bueno, no, dije, pues vamos, dije, vas a ir a la alberca, eran doce y media de la noche, dije, ve para arriba, dijo, qué clarita está la osa mayor, y qué grande, ahora vea, pero no se deje engañar psicológicamente, vea si abominación, con la osa mayor y los grandes de este baile, perfecto, dice hasta hoy de Álvarez, y la joyita, están más separados, que los demás que están más juntos, y allí también la última estrella, está más separada, ya son los mil cuarenta años, el regalo que le quería dar es que es cada año, búsquelo entre las once, entre las doce de la noche, hasta las dos de la mañana, y está, y la osa mayor está electromagnetizando, los creatrices que hacen de este lugar, el lugar más electromagnético del mundo, dijo Riegel cuando volábamos la, porque se juntaba mucho con la, con la esposa de López Portillo, donde está el Zuno, y cuando volábamos veía, veía los cráteres que pasían radares, decía él, radares cósmicos, sus centros electromagnéticos, de gran poder energético, rivalizan con las pirámides de Egipto, ahí está, lo confirmó después, JJ Benítez y demás, y así hemos sido poco a poco evolucionando el mundo, hasta que lo logremos, ponerlo en manos de un gobierno celestial, quien se nos presente, con todas sus heridas topográficas, y ecológicas, curadas, muchos decían, que no se querían poner la vacuna, porque lleva, lleva a Belgrín después, de poner todo en alfa, para que no se dieran cuenta, de esa metamorfosis que iba a ocurrir, pues ninguno de las, siete tribus, quiso vacunarse jamás, digo que ellos se lamentaban, sin, sin cachipachis, pero no será que es necesario, un bloqueo de la, un bloqueo de la, de bajar a alfa, a buena persona, todo lo sigue viendo, todo lo sigue acumulando, lo único que le tapan es el razonamiento, o sea que no razonan, pero si almacenan, cuando ya antes quitan el, el veto, ya vuelven a ser ellos mismos, entonces dicen, yo vi todo esto, yo vi el movimiento, yo vi todo, no más que no había importancia, porque no razoné, ni pensé, pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta, que nos reina, que nos rige un planeta, con un gobierno celestial, bienvenidos a la cuarta dimensión, y al quinto sol, ese es, ya no hay interés creado que se oponga, este es, por primera vez, en los cientos de miles de años, que se le pudo, que Lucifer venció, que Lucifer fue vencido, por el Todopoderoso, que tuve que alguna participación, no, ustedes, ellos, y demás, que pensamos igual, somos un solo espíritu, somos una sola, una sola intención, una sola, un solo ser hoy, y entre todos, hicimos este descubriendo, porque entre todos, estamos aquí, porque si estamos aquí, es porque somos, los más resistentes, de las semillas, que hemos aguantado, todas las pruebas, y por lo mismo, debemos de sentirnos orgullosos, como seres vividos, vivimos, nos tocó vivir, y tenemos el deber, y el deber, de llegar al fin, el, la, la estrella de Belén, son dos, son dos triángulos, uno invertido, hacia abajo, y el otro, hacia arriba, el de arriba, es el universo, espíritu, protones y átomos, y el de abajo, es contemplación, inspiración, realización, quiere decir, que todos, hicimos nosotros, nadie, nada, hizo Dios, si Dios, lo hizo, es que nosotros, en la parte más divina, somos el mismo, prueba de ello, ustedes pasan, por un lugar, es más, ni se lo confiesan a nadie, fue un pensamiento, este lugar, me gusta, parecer una casa, de campo, una montaña, una laguna, y la pudiera, bueno, se llama contemplación, está contemplando, un eventual, casualidad, pasa el tiempo, y ya tiene dinero, se pasa, a la segunda, punta del triángulo, inspiración, contemplación, inspiración, y paga, porque le traduzcan, el plano, realización, un pedacito, de un universo, que hicimos nosotros, y don, todo su origen, es otro, y nadie intervino, ninguna varita, mágica, lo puso, fue que, primero lo contemplamos, después nos llegó, la inspiración, y después llegó, la realización, eso es lo que, significa, la historia de Belén, y, y, pues así nos vamos, por la, por el mundo, y por la vida, viendo, es la época, más terrible, y maravillosa, a la vez, que estamos viviendo, yo los invito, que como todo, es un estado mental, que nosotros mismos, hemos hecho, de los cielos, y los universos, hagamos una semilla, mentalmente, y esa semilla, la impregnamos, espero lo mejor, y estoy preparado, para lo que venga, entonces, damos una respiración, abdominal, como la, que dan los artistas, son merolicos, que es, el software divino, para los, el espíritu santo, hacemos esto, y luego, plantamos esa, plantamos esa semillita, en la boca del estomago, y hacia el este, donde eso sale, que debe ser hacer esto, al este se dice, o, ese soplo, el soplo divino, para que aquello, que podamos hacer, cobre vida, va a nacer, la plantita, y va a cubrir, todo el cuerpo, y cuando viniera, lo peor, para nosotros, será lo mejor, ¿por qué? porque nosotros, la contemplamos, nos inspiramos, la hicimos, la sembramos, y nos cubre, estamos, preparamos, esperamos lo mejor, y estamos preparados, para lo que venga, eso quiere decir, que si se puede, todo está, que haya voluntad, y otra cosa, que no se aprenda, de memoria, porque todos, burros, carreros de oro, mejor que seamos, burros sabios, porque si no hay, inspiración, de nada sirve, lo que se, lo que se ve, no se sirve, sino la inspiración, que trae enseguida, la realización, del objetivo, por lo mismo, si, si aquella persona, hace el ejercicio, como dijimos, ahora, ¿quién le garantiza, que allí está, el Espíritu Santo, ahí están las imágenes, de Jesús, del Sagrado Corazón, diciendo, el Espíritu, del Espíritu Santo, el Dios, del Espíritu Santo, está en usted, usted mismo, ahí está, lo que está, dando las iglesias, ya no busque a Dios Padre, Dios Padre, y ya se fue, no busque a Dios Hijo Encarnado, y ya se fue, ahora, búsquelo, en el plexo solar, ahí está el verdadero Dios, que es usted mismo, asuma su responsabilidad, y ya no nos ande, y ya no nos ande preguntando, y usted, lo que nunca van a entender, es como se le hace, pero es eso, dando la respiración abdominal, resistiéndola, y después dar ese sonido, y en esa media hora, y en ese momento, van a tener media hora, del Espíritu Santo, y en esa media hora, ya tenga preparado, algo muy difícil, que tienen que hacer, no han podido, oigan con aquel comprador, oigan con aquel jefe, que tiene usted, un aumento de sueldo, o las vacaciones, pero, una cosa que sea, que sea difícil, que le entiendan, que usted crea más mal, que un aumento de sueldo, o las vacaciones, pues claro, pero, pónganlo, pónganlo, a prueba, y cuando aquello funcione, siganlo haciendo, y agarrar, y agarrar mucho sabor, a los catorce días, aproximadamente, ya son espíritus santos vivientes, y pasan a otra élite, de conducta, hacia la gente, hay muchos que aprender, pero, naturalmente, pues, bueno para nada, para todo, bueno para nada, pues es todo lo que les puedo, a ustedes decir, de acuerdo, ahorita, y habrá otra ocasión, en otra oportunidad, de hablar, de un otro tema, digamos, como trasplantar el sol, a la piñal, como trasplantar, trasplantar el fuego, a la piñal, para tener estos, desdoblamientos psíquicos, o, en el aliento, para poder, y conquistar masas, es un poco de uno, o también, hay muchas, muchas cosas que hay que aprender, infinidad, que esperen aquel mundo maravilloso, al que vamos, y que siempre iremos adelante, y aunque se acabaran, los cielos, y los universos, todavía quedaría la voz, y con la voz, buscaríamos otro proyecto, y volveríamos a crear materia, que acá somos nosotros, ¿no? Inmortales, adelante. Muchas gracias, señor Oscar. Muchas gracias. Gracias.